Que tal amigas y amigas de YouTube, les habla su amigo el Dr. Roger y aquí estamos todavía con el testimonio de la testosterona en el uso de la barba Bueno y como todos saben, mi canal empezó usando productos para el crecimiento de la barba como el minoxidil, como el noxidil, como el folcres que es minoxidil también el uso de la bergamota, el uso de la menta, entre otros productos pero algo que estoy viendo que jamás se ha utilizado en los canales de YouTube es el uso de la testosterona tópica para el crecimiento de la barba entonces quiero que ustedes vean como me está yendo con esto del crecimiento de la barba y el uso de la testosterona tópica que recuerden, no sé si recuerdan ustedes bien, el frasquito que les mostré aquí les dejo el link de la página para que contacten al proveedor de este producto porque no solamente este producto tiene testosterona tiene testosterona, tiene minoxidil, tiene bergamota, tiene lavanda, biotina, vitamina E y otra cosa que no recuerdo exactamente cuál es pero que aparte de estimular el folículo piloso de la barba estimula el crecimiento celular y te ayuda a tener una piel suave y no reseca al usar este producto como otros productos de minoxidil como el folcres por ejemplo que te deja reseca la cara y te puede sacar algún tipo de granito o algo pues por el estilo entonces van a ver mi resultado en este momento voy a poner las fotos de las primeras dos semanas las están viendo en pantalla obviamente estos carrillos, estos lugarcitos donde mi barba no sale muy bien si no sale de un lado más que del otro creo que del derecho sale más que del izquierdo pues obviamente sigue habiendo irregularidades en esas zonas pero poco a poquito se van llenando poco a poquito recuerden yo era lampiño si tú eres lampiño esto es con calma no esperes ver un resultado de una barba de leñador en dos, tres, cuatro meses como muchos productos te lo dicen y es completamente una mentira yo te lo digo porque yo llevo más de tres años usándolos y todavía no tengo la barba de leñador o sea para que veas más o menos lo que es la publicidad y bueno pues en este otro apartado de fotos podemos ver ya cuatro semanas usando este producto quiero recalcar que el bigote que ustedes vieron en las fotos pasadas de las primeras dos semanas es un bigote que tiene cuatro semanas ¿sale? no dos, cuatro me lo dejé pero en estas fotos nuevas de las cuatro semanas o sea otras dos semanas cuatro semanas de uso dos semanas que me dejó la barba para que sea más explicado que en las fotos que están viendo ahorita son fotos de cuatro semanas de tratamiento pero dos semanas de crecimiento de la barba igual que las otras fotos que vimos que vimos al principio que son dos semanas de tratamiento y son dos semanas de crecimiento de barba obviamente me rasuré empecé otras dos semanas de crecimiento pero usando el producto para que quede un poquito más explicado no sé si ustedes lo noten pero hay vellitos nuevos un poquito de más tupidez un poquito más tupidito tanto aquí arriba como abajo más del lado derecho que el izquierdo pero ahí se van acomodando se van acomodando entonces les voy a poner una foto ahí de mi barba cuando no tenía barba más bien cuando no había barba para que vean lo que el uso de productos alrededor de cinco a cuatro años hace la diferencia obviamente esto es tardado amigos muy tardado si tú no tienes nada de barba si eres un lampiño tienes que usar productos mucho tiempo así como yo los usé y los estoy usando para tener la barba que siempre han deseado entonces ya el siguiente video que les voy a hacer va a ser un crecimiento de cuatro semanas o sea me voy a esperar cuatro semanas me voy a rasurar y voy a esperarme otras cuatro semanas y me voy a volver a rasurar para ver si hay algún cambio ojo o sea no crean ustedes que voy a subir un video cada pues mes no me voy a esperar dos meses para volver a subir un video y que vean el cambio de una barba de cuatro semanas con ocho semanas de tratamiento a una barba de cuatro semanas con doce semanas de tratamiento según el frasco me va a durar un poquito más de tiempo yo no sé si no me voy a comprar otro pues ni modo pero amigos solo quiero decirles que aquí estamos todavía y también les voy a preparar un video un video respecto al crecimiento del cabello mi cabello lo estoy recuperando mis entradas pues las más marcadas han detenido su avance y aparte he tenido un mejor crecimiento de cabello y me han salido cabellitos nuevos por ahí o sea y les voy a pasar el secreto usé un producto que la verdad no detenía fe pero al parecer me dio resultados y espero compartirlo con ustedes para que también les funcione me cerró la coronilla y me ayudó a tener lo que son mis entradas marcadas de frente entonces amigos muchísimas gracias sigan viendo estos videos de crecimiento de la barba y del uso de productos para la barba para ver si funcionan realmente y no se dejen engañar por cualquier video publicitario que te asegura que vas a tener una barba de arañador en cuatro meses si tú eres lampiño eso no va a pasar si tienes más o menos barba puede que pase también la genética cuenta mucho pero de todas formas no te dejes engañar cualquier duda hazmela saber soy su amigo el doctor Roger y estamos en contacto no te dejes engañar ti sea